Venga, vamos a subir un cuerpo por un plano inclinado. Tenemos un plano inclinado. Ya formo un ángulo. Y tenemos un cuerpo aquí. Y tiramos con una fuerza de él. Sube, no sube, se queda, depende. Subir va a subir. Si no, tiramos más fuerte. Entonces está la fuerza con la que tiro. La normal que va para acá. El peso que va para acá. Y vamos a meterle el rozamiento. Que va para acá. Como estoy tirando para arriba. El rozamiento siempre es contrario. Entonces aquí tengo que poner los ejes. El eje X paralelo al plano. Y el eje Y perpendicular. Y ahora descompongo el peso. Igual que antes. Este ángulo tiene que ser igual que este. La componente Y del peso es esta. Y la X es esta. Fíjate que ahora tengo que superar dos fuerzas. Tengo que superar. Para poder subirlo. El peso con el que tira para abajo. Y la fuerza de rozamiento. Los dos. Para poder tirar para arriba de él. Entonces. Dijimos antes. Que el seno del ángulo es. El cateto opuesto. Que sería PX. Partido de la hipotenusa. Que es P. Y el coseno del ángulo es. Cateto contiguo. Partido de la hipotenusa. PX sería P por el seno. Y PY sería P por el coseno. Está ahí vamos bien. Y ahora vamos a ver lo que cambia. Tengo el eje X. Y el eje Y. Déjalo. Bueno en el eje Y tenemos. N. Menos la componente Y del peso. Igual a cero. Porque para arriba ni para abajo. No va a saltar. No va a saltar. Y en el eje X la cosa cambia. La fuerza. Menos. La fuerza de rozamiento. Menos la componente X del peso. Es igual a la masa por la aceleración. ¿Vale? Aquí te queda que la norma. Es la componente Y. Que es. La masa por la gravedad. Por el coseno del ángulo. Y como a mi me gusta escribir formulita. Pongo que la fuerza es. La fuerza de rozamiento. Que es mu. Por N. Sería menos M. ¿Cómo? O sea menos M. ¿M? Menos la fuerza X. La componente X del peso. Que es mu. Por M. Digo mu. El peso. Por el seno del ángulo. Y es igual a la masa por la aceleración. ¿Vale? Entonces. Te van a plantear dos tipos de problemas. Primer tipo de problema. Que es. Fuerza. Para que suba. Con velocidad constante. Si la velocidad es constante. La aceleración es cero. Y si la aceleración es cero. La fuerza va a ser. La fuerza de rozamiento. Más la componente X del peso. Entonces. Si te ponen que. Que la velocidad es constante. Y que la masa es de 10 kilos. Y el ángulo que forma es 30 grados. Obviamente aquí. La fuerza depende de la masa. No se va. Es como los otros casos. La fuerza es. Mu. 0,2. Vamos a poner. 0,2. Por 10. Por 10. Por 9,8. Por el coseno de 30. Más 10. Por 9,8. Por el seno de 30. Este es un caso. ¿Usted le pregunta la fuerza? Para ello. Sí. El que el 2. Los objetos son directos. Esto es. 16,97. Más. Subir. Aquí en el que hacía la venida. 49. El peso influye más que el rozamiento. Es que como no está completado. Son 65,97 N. Tengo que hacer. Para que suba. Con velocidad constante. Para que suba. Pi, 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 pi. Hasta arriba. Y la otra que me pueden pedir es si sube y con qué aceleración sube. Si yo tiro con una fuerza D. Tiene que ser más de esto. Si no, no sube. Voy a poner 100 N. Por poner algo. Entonces aquí sería. Con los mismos datos. Sería la fuerza. 100. Menos. La fuerza de rozamiento. Que sería. 0,2. Por 10. Por 9,8. Por el coseno de 30. Menos 10. Por 9,8. Por el seno de 30. Tiene que ser igual a la masa. Que es 10 por la aceleración. Y de ahí cálculo a la aceleración. ¿Cómo? O sea que la aceleración es 3,4 metros partido de segundo al cuadrado. Si hubiera puesto 60. Me hubiera dado negativo. O sea que no sube. 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 Gracias por ver el video.